hola amigos bienvenidos al canal quería compartir con ustedes el siguiente vídeo espero que les guste perdón por la calidad y he utilizado de nuevo la técnica de observación a través de prismáticos observenlo con atención ahí está bueno espero que les haya gustado si les ha gustado por favor like y suscríbanse muchas gracias hasta luego